Música Soy la califa señores Manolo, Manolo amigo Que nada, a ellos me emociono, bordo Con la suerte que confiere de estar viendo Día Manolo Y es que yo nada, si artista Que bola, cumpla en la pena Y como arte tengo tanto No me cambia en la pena, por eso lo del venado Que ellos se han dicho de mi, mi, mi Que le enseñé el corporeal Y... 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 no Pero he dicho mujer Yo lo que a ti te conto Ay moverte como yo Y por si no lo sabía, soy operante nacional ¡Venga! ¡Ay, de casa aplauso enseguida! ¡Eso me va a comenzar! ¡Yo! ¡Soy la calipa, alma mía! ¡Venga! 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 Y es que el arte, ahí el arte, el día que se repartió, yo sentía, yo sentía que se reprendía para adentro. Y uno de los ramos lo sentí yo, y el arte se quedó en cada esquina, en cada fondo de mi piel, y el arte se quedó baleándose en el río que lo vio nacer. Y esta tierra que sirvió de curar, quedó prendida y presa de su aroma Dejando que se prende por sus puertas, por sus rocas Dejando que alimente nuestra tierra, nuestra historia Dejando que la que vuele por sus plazas, por sus calles Y forme parte de tu vida Y en la que con orgullo ha besado Que el arte se quedó en Andalucía Que se quedó en Andalucía Yo, yo soy Mano Barba Mía ¡Viva la viva! 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 Gracias.